Hola amigos de Youtube, bienvenidos a este nuevo tutorial y en esta ocasión les enseñare a como crear una herramienta basica para el calculo del EOQ en Microsoft Access, recordemos que el EOQ es un modelo de inventario que nos permite saber la cantidad economica a pedir para reducir nuestros costos de emision de pedido y de almacenamiento, para ello necesitamos primero conocer cual es la formula para poder crear esta herramienta para el calculo del EOQ en Accenture, bueno lo primero es conocer la formula, esta es la formula amigos, tenemos que cantidad economica de pedido o Q optimo es igual a la raiz cuadrada de dos veces la demanda por el costo de emision de pedido sobre el costo de mantener el inventario, entonces tenemos que necesitamos tres variables, bueno tenemos este dos que ya es de formula, tenemos la demanda que la necesitamos conocer, tenemos el costo de emitir un pedido y tenemos tambien el costo de mantener el inventario, entonces son tres cosas las que necesitamos para operar y encontrar la cantidad económica de pedido, bueno comenzamos entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla que le vamos a poner cálculo del EOQ y a esta tabla le pondremos como primer campo, el código calculo EOQ, la primer variable que necesitamos para calcular el EOQ es la demanda, osea acá vamos a escribir demanda y vamos a poner entre paréntesis la letra D, de tipo número, la siguiente variable es el costo de emision de pedido que esta representada por la letra S y lo vamos a poner de tipo moneda, tenemos tambien el costo de mantener un inventario, representado por la letra H y lo vamos a poner tambien de tipo moneda, vamos a guardar, vamos a cerrar y vamos a volver a abrir y ya le voy a explicar porque, porque lo que viene en este momento es, ya vamos a realizar la formula, tenemos que hacer un campo calculado, cuando hacemos un campo calculado es necesario actualizar para que los campos que vamos a operar ya se cuenten actualizados, bueno el primero que vamos a hacer, vamos a hacer tres operaciones para encontrar de ultimo el EOQ y les explico porque, primero vamos a realizar la operación sin raiz que seria el resultado sin raiz y lo vamos a hacer de tipo calculado, para encontrar el campo sin raiz o el resultado sin raiz veamos la formula, solo debemos de operar 2 por la demanda por S sobre H, vamos a operar únicamente esto sin la raiz cuadrada, ok, como lo hacemos, primero, tenemos aca pues ya tenemos la demanda, el costo de emision de pedir y el costo de mantener el inventario, vamos a poner la demanda, vamos vamos a poner entre paréntesis 2 por 2 por la demanda por el costo de emision de pedido, el costo de emision de pedido, cerramos paréntesis sobre el costo de mantener el inventario, repito, sería 2 por la demanda por el costo de emision de pedido sobre el costo de mantener el inventario, aceptamos y ahí nos genera el campo calculado, guardamos y ahí lo tenemos, guardamos lo vamos a cerrar y vamos a volver a abrir para que se nos actualice la información, ahora que ya tenemos el resultado sin raíz, ahora a este resultado le vamos a sacar la raíz, vamos a poner el nombre resultado, con raíz, vamos a hacerlo también de tipo calculado, ok, ya tenemos aca el resultado sin raíz, ahora vamos a encontrar el resultado ya con raíz, para ello nos vamos a esta parte donde dice funciones, damos doble clic y damos clic donde dice funciones incorporadas, aca pues tenemos la categoría de las funciones que tiene ya access y vamos a dar clic en la función matemáticas y aquí vamos a encontrar la función raíz cuadrada, damos doble clic y aquí donde dice número, nos vamos al cálculo de OQ y vamos a ingresar resultados sin raíz, nos quedaría de esa manera, raíz cuadrada de nuestro resultado sin raíz, aceptamos y ahí está, guardamos, cerramos y volvemos a vista diseño para que se nos actualice ya la información, ahora bien, vamos a realizar un cálculo, vamos a irnos a vista hoja de datos, supongamos que la demanda de X producto es 1000, el costo de emisión de pedido es un dólar y el costo de mantener en inventario es 2 dólares, tenemos aca el resultado sin raíz y aca tenemos ya el resultado con raíz, si vemos el resultado nos da 31.62 y esto nosotros sabemos que en el cálculo de OQ no podemos pedir 31.62 unidades, tenemos que pedir 32, entonces debemos de elaborar otro campo que nos redondee esta cantidad a 32, eso es lo que vamos a hacer en este momento, nos vamos a vista diseño y aca le vamos a poner ya el total EOQ y lo vamos a hacer de tipo calculado para realizar esta operación vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la raíz, nos vamos a funciones, damos doble clic, funciones incorporadas y aquí buscamos en las funciones matemáticas la función que dice redondear, damos doble clic, en la parte donde dice número precisión nos está pidiendo el número de decimales que vamos a dejar, en este caso nosotros no queremos decimales, le escribimos cero, aceptamos, guardamos, nos vamos a vista hoja de datos y corroboramos la información, vemos 32. nos redondeo la cantidad, si nosotros cambiamos a 3 dolares nos da 25.81 pero como ya pusimos la opción de redondear nos da a 26, ok, guardamos, cerramos, vamos a crear un formulario rápido para que sea más, la herramienta quede mejor estructurada y podamos realizar nuestros cálculos de OQ de manera más rápida, o sea, hacemos un asistente para formularios, pues pasamos todos los campos, siguiente, siguiente y finalizar, ahora solo nos queda ordenar un poco este formulario, darle un poco de estructura, de diseño, para que quede de mejor manera, también podemos acá modificar esta parte, ponerle otro color a las etiquetas, una etiqueta, incluso acá podemos, una etiqueta no se, no se logra leer, podemos modificarla, para que todo esté en orden, ok, aquí usted me dirá, que usted no quiere, en el formulario no quiere ver este resultado sin raíz, y tampoco el resultado con raíz, usted solo quiere ver la demanda, el costo de emisión de pedido, el costo de mantener el inventario y el total del OQ, entonces es sencillo, vamos a ocultar estos dos campos, seleccionamos tanto las etiquetas como los cuadros de texto, de esta manera, nos vamos a la hoja de propiedades, y en hoja de propiedades en formato, la primera opción dice visible, y tenemos sí, nosotros le vamos a colocar que no, y pues, centramos esto de mejor manera, vamos a poner de tipo modal y emergente el formulario, y le vamos a agregar dos botones, uno que nos permita guardar la información en nuestra tabla, y otra que nos permita realizar un nuevo registro, realizar, agregar un nuevo registro, finalizamos, de esa manera, vamos a ponerle, que se note que ese es el resultado de nuestro OQ, vamos a ponerlo más marcado, vamos a dejarlo de esa manera, ok, guardamos, y vamos a probarlo, vamos a vista formulario, ven, si nos fijamos acá, nos ocultó, los dos campos, del total, sin raíz, y el total con raíz, solo nos queda, los campos que necesitamos para sacar nuestro OQ, vamos a hacer, un nuevo cálculo, luego, la demanda, suponemos que son dos mil unidades, costo de emisión de pedido, tres dólares, y costo de mantener inventario, vamos a poner cuatro dólares, y, ahí nos tira nuestro OQ automáticamente, pues guardamos, ese campo, cerramos, y si nos vamos a nuestra tabla, ya queda la operación almacenada, en nuestra base de datos, bueno, eso sería todo amigos, si ustedes quieren descargar esta pequeña herramienta sencilla, la verdad que está muy sencilla, pero es de mucha ayuda, y le puede usted agregar más información, incluso combinarla con otras herramientas que usted tenga, para poder calcular, y tener el control de sus inventarios, entonces, no olviden suscribirse, darle like a nuestro canal, y pues descargar este archivo, sigan todos los pasos de descarga, y lo tendrán para poder modificarlo, o utilizarlo para lo que usted desee, hasta luego.